Esta ciudad cuenta con 52 etnias o grupos de inmigrantes. 150 mil habitantes más o menos. Aquí, cuando estábamos de aquel lado, fuimos testigos de un robo a sí mismo. Saludos, Mr. Levidente, ¿qué tal? ¡Hola! ¿Cómo están, mi gente? Caminando desde las maravillosas cataratas de Pate, San Miguel, hoy. Así mismo, aquí, señores, hay unas cataratas lindísimas. Una obra majestuosa de la naturaleza. Aquí vamos con nuestra macarilla, N95. Como debe ser, ¿verdad? Conociendo al mundo. Y aquí por un puentecito peatonal. Sobre el río Paseig. El río Paseig, aquí en el estado... Jardín. Jardín, New Jersey. Y aquí en esta ciudad que se conoce como la ciudad de las sedas. Jardín. Patrons de New Jersey, que fue considerada una meca de la industria textil. Muchísima industria, el río Paseig en este estado en el siglo pasado. Y en la era de la revolución industrial desempeñó un papel preponderante. Así es, aquí había muchas fábricas de ropa, principalmente de seda. Hasta fábricas de armas de fuego. De motores de avión. Motores de avión. Sí. De trenes de vapor. Entre otras cosas, esta fue la revolución. Una ciudad impactante. Pero como todo tiene su final, llegó a su final esa revolución. Bueno, ya ahí, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, que mantuvieron cierto apogeo por la construcción de motores de aviones. Entonces, después de todo eso, entonces, pues la industria textil creció. Pero, años más tarde, les tocó aquella gran depresión que tocó a todo Estados Unidos del 29. Eso también llegó con un poco retardado debido a las industrias que habían, pero concluyó. Y desde los años 70. Desde 1970 para acá, exactamente. Ha sido en decadencia. Una recesión permanente. Y desgraciadamente, esta ciudad de Patterson está situada ahora mismo en este momento en una de las ciudades peores de los Estados Unidos. Sí, el índice de pobreza de esta ciudad es el doble del promedio de pobreza de Estados Unidos. ¿Se imaginan? Es dos veces más pobre que el promedio. Pero... Tiene muchas cosas buenas. Mucha oportunidad para nosotros, los hispanos. Esto ha sido la cuna de los hispanos por mucho tiempo. Esta ciudad está llena de hispanos y muchos negocios de hispanos en todas las calles y esquinas de esta ciudad. A eso iba. Estos pequeños negocios de hispanos le han dado cierta vida económica. Le ha hecho poco a poco ir resurgiendo. Pero todavía falta mucho por hacer. Levantando. Es decir, que la comunidad de nosotros, principalmente, la dominicana es de las más sobresalientes, de las que más se va desarrollando en esta comunidad. Es de las más numerosas y de las más crecientes. Como bien dices, le siguen los puertorriqueños. Pero además de nosotros, hay muchos que vienen de Asia, de India, Bangladesh. Hay una comunidad árabe, vienen del Perú, vienen de Honduras, de Colombia. Hay de todo. Esto es una cuna de inmigrantes. Hay gente caminando por las cataratas de Paterson y Rielsi. Impresionante, muy chulas estas cataratas. Miren, miren para allá, miren para allá. Vamos a darle un sondeíto por ahí. Wow. Esta ciudad que, muy cerca a la ciudad de Nueva York, prácticamente 20 minutos, ya tú estás en la ciudad de Nueva York, manejando desde aquí de Paterson y Rielsi. Me parece que esta es una opción muy importante para las personas que quieren ya irse del estado de Nueva York o de la ciudad de Nueva York, por el hecho de que está muy saturada y la vida es muy cara. Se ubican ahí en este estado, el estado de Jardín. Tienen muchas oportunidades. Y está cerca el día que tú quieras ir a Nueva York. Puede ir en cualquier momento. Es lo que considero. Vamos a ver de cerca estas famosas cataratas. Uff. Oh, pero vean los patos. Mucha gente de Centroamérica y de Asia. La cataratas está alrededor de 60 pies de altura. Vamos a seguir por aquí. ¡Hola, hola, hola! Aquí tenemos los ángulos, cuando menos personas hayan, para mantener el distanciamiento social. Hasta los patos están ahí en la catarata. Mi televidente, y para los que tienen la duda, ¿de dónde surge el nombre de la ciudad de Patterson? Ilonka, explícame a él. Bueno, se debe a William Patterson, Patterson era su apellido. Él fue uno de los firmantes de la Constitución de esta nación. William Patterson. Hoy uno de aquí. Y debido a su nombre, a su apellido más bien en honor a él, así se designó la ciudad de la seda, como Patterson, Nueva Jersey. Un dato interesante para mí está evidente. Y esta ciudad pertenece al condado de Passake, New Jersey, el estado Jardín. ¿Cuántos de ustedes, de nuestros tolvidentes, o tal vez de algún visitante que se ha topado en YouTube con este canal? ¿Cuántos de ustedes disfrutan una aventura, conocer lugares? Que le encanta viajar, conocerse. Identificar culturas, probar la gastronomía de otros países, de otras naciones. ¿Cuántos de ustedes? Pues fíjate, este canal, Televisión, es un proyecto de viajes. A nosotros nos apasiona viajar, aventurar, tomar un avión, coger carretera, hacer un tour. ¿De qué se trata la vida, sino de disfrutarla? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros lo que hacemos es viajar por el mundo, disfrutar, ese es nuestro placer. Si a ti también te gusta viajar, nosotros, si tú no puedes ir por este canal, te lo podemos mostrar. Entonces, llegó tu momento de apoyarnos, suscribiéndote al canal para que no te pierdas ninguna de las aventuras que nosotros subimos por aquí, por el canal. Ya tú sabes. No te pierdas nada, ni un instante de nuestras historias. Nada más tienes que hacerle así, mira, cuando dice suscribir o subscribe, pa, y le da la campanita para que cuando subamos un nuevo video, te llegue a tu celular. Le hace así la campanita, tip, la activa. Y YouTube te notificará cuando subamos nuevo contenido. Y por favor, síguenos también en nuestras redes sociales, en Instagram como Televisión y como Rosa y Lonca, en Facebook de igual manera, y nuestra plataforma principal que es YouTube. Pero también puedes encontrarnos en Twitter, arroba Televisión y arroba Rosa y Lonca. Mientras otro dato interesante que le tenemos, de acuerdo a José Torres, el que fue el mayor, el mayor, el mayor, el alcalde de la ciudad en el 2014, esta ciudad cuenta con 52 etnias. Etnias o grupos de inmigrantes. De diferentes razas, sí, eso es lo que piso decir. Exacto, 52 aproximadamente. O sea que es un número súper amplio, muy representativo de los inmigrantes. Pero otro dato ahí mismo, Rosa. Además. Esta es la ciudad que cuenta con el mayor número de discapacitados. Personas que han sido discapacitadas o consideradas discapacitadas en ciudades. O sea, esta es la más, la que tiene el mayor índice en ciudades de más de 100.000 habitantes. De más de 100.000 habitantes. Ya ustedes saben, qué dato más perturbador, ¿eh? Miren, ahí está Ylonca haciendo las mejores tomas para... Para su insula. Y mande también para el canal, ahí. Para su insula. Ahí. Pero bien, 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 bien. Ahí está. Aquí es donde estamos. En las cataratas de Patterson. También hay una planta hidroeléctrica, ¿verdad? Así es. Es una planta que genera energía limpia, energía renovable, ya que está en la cabeza de donde se originan estas cataratas. Que está ahí a nuestra espalda. Sí. Esa es la estación. La estación, así es, la casa matriz de la Eagle Creek Hydroelectric Power Plant. Que le da electricidad a todo Patterson. Una cantidad de 30 millones de kilovatios hora. Al año. Desde el 1986. Y fíjate que bien. En el 1914 fue construida. Ok. Empezó. Y aún conserva. Los equipos originales que fueron instalados en el 1969. Todavía opera con eso intacto. Todavía opera. Yo entiendo que parte de eso es porque tiene que tener un buen programa de mantenimiento. Oh, pero lógico. Sí. Para que sea tan dudadero. Claro. Y entonces. Si no le da mantenimiento, se fue. Desde el 1986. Ese es el promedio en un año regular. Que produce unos 30 millones de kilovatios hora. Y también es importante destacar que estas cascadas son la segunda más grande en volumen del este del río Mississippi. ¿Qué les parece? La segunda cascada más grande en volumen. Y como vieron, eso es como un cañón. Tienen una altura. Esas aguas caen en cascada de unos 77 pies de altura. Muy alto. Bastante. Bastante. Esas aguas caen. Bastante. Called Woodpepper. Tenemos un dato no muy agradable, pero tenemos que dar toda la información para nuestros televidentes. Aquí en la ciudad de Paterson, contamos con 150 mil habitantes más o menos. Sobre los 150 mil, porque eso es en relación a datos del censo viejo. De un censo viejo, sí. Pero hay un dato que no nos gustó mucho, que el 92% ¿Cuál es el índice de criminalidad, mi gente? En la ciudad de Paterson, es de un, aproximadamente un 92%. Eso es mucho. Se estila que una, cada 31 personas, una de cada 31 personas puede ser objeto de algún acto vandálico o su propiedad puede ser objeto de vandalismo. Señores, pero oyen la anécdota. Aquí, cuando estábamos de aquel lado. En la parte de arriba ya. Fuimos testigos de un robo a sí mismo. A un muchacho, me parecía como de nacionalidad, me parecía como indio. Como árabe. Árabe. Le robaron su bicicleta. Alguien le robó su bicicleta y me pasó por el lado ese tipo en esa bicicleta. Y él estaba boceando, un ladrón, un ladrón en inglés y español. Deténganlo, deténganlo. Pero yo dije, bueno, yo no puedo lanzármelo a este tipo porque yo realmente no entendía cuál era la situación. Y después yo hablé con él y me explicó que le había robado la bicicleta y se la llevó. Ya ustedes saben, fuimos testigos de un crimen presencial. Así es. Y wow, cruzó ese puente peatonal que es estrechito. Es como, yo diría, como un metro de ancho. Sí, porque se lleva la gente, porque está lleno de gente ahí. Y la gente está ahí en el puente haciéndose sus selfies, sus cosas. Y el tipo se los llevó de encuentro, como dicen. Y a la salida, que hay un heladero ahí, esperando, ¿verdad? Generar un poquito de dinero en este calor. No le preguntó y él dice que vio al tipo. Y dice, con razón, él salió tan rápido. Hay a una intersección que de casualidad no se le llevaron los vehículos. Eso es. Yo sé que él no era hispano. El que hizo ese acto vandálico no era hispano. No voy a decir de qué raza era, pero a nosotros, los hermanos de habla hispana, yo le quiero pedir que los que vivimos aquí en este país, tratemos de poner el ejemplo siempre. Vamos a llevar esa bandera en alto de que nosotros venimos aquí a este país a trabajar, a producir, a ganarnos lo nuestro con así, miren, con el sudor de nuestra frente. No que nos catalogen como delincuentes ni personas que venimos aquí a aprovecharnos de lo demás. Y que luego nos declaren no gratos en este grandioso territorio. Así no. Vamos a hacer las cosas bien hechas, que al final seremos premiados. ¿Qué te parece? Esa es la idea, ¿eh? No, 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 no. Miren, y miren qué contraste de la vida. Esta ciudad que abarca tantas culturas diferentes, como hemos podido observar, tantos dominicanos, mexicanos, centroamericanos de Honduras, Salvador. Muchos asiáticos también. Mexicanos, asiáticos, sí. De la India, de todos. De Bangladesh también. Que de hecho, una de las características de la ciudad de Patterson es que estas poblaciones tienen su área, tienen su paseo. Su territorio, sí, sí. El paseo colombiano, el paseo dominicano, el paseo peruano. Tienen sus distintivos, donde están las áreas de restaurantes, básicamente. Su cultura, como un pequeño barrio de cada quien. Y las pequeñas tiendas que identifican a estos pueblos. Pero, además de eso, también está entre otros contrastes. Fíjense. Esta ciudad es la tercera más grande del estado Jardín. De New Jersey. Es la tercera ciudad más grande de New Jersey. Como ya les dijimos, con más de 150 mil habitantes. Les dijimos ahorita que los dominicanos es el grupo más creciente, más numeroso. De estos, siguiéndole los boricuas, nuestros hermanos de Puerto Rico. Pero, además, es la tercera ciudad peor para vivir en los Estados Unidos. Tiene el tercer lugar como la ciudad más grande, pero también cuenta con el tercer lugar a nivel nacional como la tercera peor para vivir en esa ciudad. Pero yo me sorprendí. Por el índice. Porque, óyeme, las otras dos ciudades que están por encima de ella son nada más y nada menos que Miami y Detroit. ¿Qué les parece? Ya tú sabes. Yo me sorprendí. Yo no sabía que Miami estaban esos índices de criminalidad. Pero ahí le vamos. Así es la vida. Pero creo que con tanto hispano que estamos llegando, se le va a cambiar el norte a esta ciudad. En eso espero. Quiero Dios que sí. Gracias. 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 Señoras y de aquí de la catarata. Las maravillosas cataratas de Paterson y Jersey, podemos decir, ya lo que les contamos, que tenemos también una hidroeléctrica de energía limpia, ¿verdad? Energía limpia, renovable. Que fue fundada por este señor, Alexander Hamilton, en el 1771. Se fundó la ciudad y fue incorporada entonces en el 1792. Ahora, la planta hidroeléctrica fue construida en el 1914, pero digamos empezó a operar en el 69 como tal. En el 1969, que se mantiene con sus mismas maquinarias con las cuales fue aperturada, inaugurada. Todavía están intactos trabajando hasta el día de hoy. Sus equipos originales, bien mantenidos, bien cuidaditos, hasta el día de hoy produciendo energía limpia. Energía limpia, como quisiéramos que tuviera nuestra República Dominicana también. Bien, plantas eléctricas de energía limpia. Hidroeléctricas en este caso es el afluente del río Paseig, New Jersey, que genera aquí unas extraordinarias cataratas. El nivel de agua parece no estar muy alto porque veo que solamente sale como represada de uno de los cuatro canales que tiene, pero es una belleza. Les invitamos a venir por aquí, si está en Estados Unidos, si está cerca de la ciudad de Nueva York, Pensilvania, New Jersey. Esto vale la pena venir. Porque realmente no está en un campo de Patterson. Esto está prácticamente centro ciudad. En el centro del Patterson está en esta catarata. Está como a dos millas del downtown. Exactamente. Se ha convertido o es un atractivo turístico de lo más importante de la ciudad. La gente viene a caminar, los niños vienen a montar sus bicicletas, a montar patines. Ahora que las cosas están paso a paso retomando la covidianidad, una nueva normalidad. Ya tú sabes, no te pierdas una aventura más de televisión, rodando por el mundo. Y gracias también, antes de que nos vayamos, a todos aquellos que han decidido aportarnos a través de la plataforma de Patreon. El enlace está aquí, debajo, en la caja de comentarios, y también te gustaría apoyarnos de esa manera. ¿Ok? Bendiciones. Será hasta la próxima. Bye. Hasta una nueva aventura de televisión. Te veis, ¿eh? Normalidad. Sí. Ya aquí podemos ver los niños disfrutando de este terreno aquí, correr su bicicleta. Porque mira, vamos a mostrarles este mural que está en nuestras espaldas también. El peso del mundo es el amor. Mira ahí. Eso es lo que dice el letrero en inglés, que es lo que está duro en inglés. Digamos en otras palabras, que el mundo se sostiene sobre el amor. Por el amor de una mujer. Sí. Te quemaste, ¿eh? No. ¿Qué? ¿La canción? Ya. ¡Gracias!